para adornar la mesa con terroríficos dulces como ojos de chocolate, cupcakes o quequitos con dedos cortados y tumbas con galletas. En la siguiente nota les presentamos opciones para que le ponga una ósea de dulzura al Día de las Brujas. ¡Halloween! La fiesta más terrorífica del año se acerca y es propicio ponerle una buena dosis de dulzor a esta oscura celebración. Si ya tiene el disfraz, la música y las invitaciones, su mesa de dulces debe estar a la altura. Mucha sangre amelcochada y ojos achocolatados es lo que nos presenta el experto pastelero y apasionado chocolatero Elvis Maita para una verdadera fiesta de terror. Todo ya está pesado, entonces lo que vamos a comenzar es básico. Vamos a comenzar con el tema de los líquidos primero, líquidos y siempre con el azúcar. Acá tengo la leche, huevos. La selva negra es un tema que puede ser combatidora o lo puede ser a mano si es posible. Lo que tenemos acá es la harina, el polvo de hornear y la cocoa, una cocoa alcalina. Y le comenzamos a echar lento, incorporar suave, suave siempre esto. El aceite es el ingrediente final. Echamos la mezcla en el molde y va al horno por 45 minutos. Usándole la bailarina, vamos a hacer tres cortes, donde que le vamos a comenzar a rellenar. En esta aplicación vamos a ponerle fresas naturales. ¡Qué rico! Sí. Acá le vamos a poner el tema de majad. Y acá tenemos los dorados. Es hora de decorar con una figura terrorífica. Tengo una crema que es compacta, ya. Tengo una crema compacta y lo que me está ayudando es a que es trabajar una bailarina. Rápidamente la masa se va transformando en una lisa bola blanca. Como por arte de magia, el talento de Elvis Maita se va mostrando. Usando un acetato, voy alisándolo. Y lo que tengo que hacer es bastante velocidad y generar un poco de presión. El toque final es un baño dulce y brillante. Entonces un ojo cristalino se muestra ante nosotros. Justamente estamos terminando. Le hemos puesto el efecto de... Bueno, tú acabas de mirar las texturas que acabas de hacer. Un brillo por acá, un efecto de sangre. Y ya estamos terminando acá nuestra vista terrorífica. ¡Guau! A ver, qué rico. Uy, esto se ve. ¡Y chocolate! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! Va a quedar chiquito, ¿eh? Ojos de chocolate, cupcakes con dedos cortados y tumbas con galletas completan una mesa de dulces llena de terror. Ahí tenemos unas tumbas, están hechas de brownie y están cubiertas con una galleta de chocolate, ¿no? Y luego tenemos cupcakes de chocolate, de vainilla, todos decorados con crema chantilly. También tenemos ojitos. También, mira, también le podemos poner sangrecita. A ver, me falta la sangrecita. Ahí está, ¿ves? ¡Gracias!